Tres elementos se dieron de baja de la corporación policiaca por no cumplir los requisitos y negarse a ir a la capital del estado a presentar la prueba de control de confianza que se les aplica en el C3. Requisitos que les piden por el subsemum para continuar teniendo los recursos federales, indicó la subsecretaria técnica del ayuntamiento, Nancy Velásquez, agregó que hasta el momento aún no les han entregado los resultados de las pruebas aplicadas a 380 elementos de la corporación policiaca. Dijo que por experiencia en otros municipios un 10% del total de policías que presentaron el examen puedan ser dados de baja por no pasarlo. En cuestión a procesos, parte de los procesos es avisarle al elemento que tiene que presentarse al C3 de Chetumal, se les da todos los viáticos que sean necesarios para asistir. Si en el proceso él no tiene una justificación que en verdad amerite el no asistir a esa prueba de control de confianza, se investiga, se procede e inclusive por iniciativa propia hay un elemento que dijo me doy de baja. Entonces tenemos tres elementos que en ese proceso, parte del proceso, no han cumplido con los requisitos, es por eso que se da de baja. Y es parte del recurso subsemo indemnizar, la parte de indemnización de la liquidación es lo único que cubre la indemnización. Son tres elementos que están en ese estatus. ¿Se espera que más elementos no pasen esta prueba? Pues bueno, todavía no nos han dado los resultados que el propio C3, el centro de control de confianza del gobierno del estado, nos diga quiénes son los elementos que en verdad ya no pasaron la prueba de control de confianza. Hasta el momento solo de todo el estado de fuerza nos faltan 27 elementos por evaluar, ya casi todo el estado de fuerza ya está evaluado. ¿Cuántos elementos son los que conforman el cuerpo de la policía municipal? La plantilla normal son 450, en este momento son 380, faltan 27 por evaluar, por ir a Chetumal que están ahorita para calendarizar este mes de septiembre, terminamos con los 27 que hay pendientes para ver. Después de que cerramos todas las evaluaciones, ellos emiten el listado de quién no y quién sí ha aprobado este control de confianza directamente al señor presidente municipal en función, es a quien se les dará los resultados para que proceda con la indemnización. ¿De todos estos resultados le han entregado algunos o ninguno? No, hasta el momento ninguno, ningún resultado hemos tenido. ¿Le importa el cambio de administración, todo el proceso continúa? Sí, tiene que continuar porque es algo estipulado, algo firmado a través de anexo técnico para el 2013 en cuanto a control de confianza y es un trabajo en conjunto con el gobierno del estado. ¿Sería el próximo presidente municipal que tenga los resultados? Mire, quizás igual y sea antes, porque la calendarización de los 27 que están pendientes se está haciendo para este mes y ya estará del centro de control de confianza si emite antes de que esté el presidente en funciones o el próximo presidente en funciones. Pues por experiencia en los demás municipios que hemos estado viendo, monitoreando que cuántos tienes tú, cuántos te han resultado, por la cantidad que nosotros manejamos oscila entre los 30 y 40 elementos. ¿Qué podrían ser? ¿Qué podrían ser? ¿El 10% de la corporación? Sí, el 10% por lo regular es el 10% que es lo que se maneja. Gracias. Gracias por ver el video.